Salimos y no me espera que chocáramos justo ahora Mira Nova, llegas a chocar ahí Me suicido Mira, es el que te gusta Hola guapo Uy, sí Yes Uy, sí Ven aquí, papi Ven aquí, papi Hostia A la mierda, porque se convirtió en Street Fighter ¿Mortal Kombat con una ardilla? ¿Pero cómo me protejo? Vamos a ver, no me han enseñado esto Acaba de hacer un p*** ¿Qué es la mierda esta? ¿Pero qué cojones? ¿Qué hace? Hostia, en el aire, malparido Tómela Apérate Tómela, soy buenísima ¡Me ha agarrado! Uy, qué bendición ¡Eh, eh! Mira, mira, mira lo que hace Mira, mira, sí soy buenísima ¿Por qué mía de la ardilla se puede vender la marza en fuego? Estoy buenísima Mira, mira, te agarro y te meneo Y plácata Y me lo c***o Lo siento, papu Fatality Amy versus Raccoon Tramura Yo, soy buenísima Soy buenísima Soy buenísima